Oh shit, en ti rodeado de vino, tetrabrick Mi big es Corolis contra tus bodys Inútil, mi fusil es útil, cuantil Tu fanzine y tus letras made in Pekín En fin, así son todos mis kills Kill tu bling bling, mi rapeo es pura cream Tengo letras frescas como el hielo Vengo detrás, tu apestas, lo anhelo Mi pene sabe a caramelo, créeme Cielo, apelo siempre baby Dando saltos como Heidi Letras de malote como JC Flow, chibi, tus letras de escote son de crazy Corrige tu ni Andy te explica la réplica Chicas, actitud lírica, mostrando la rítmica Lo mío es siempre abrir mi actitud Lo tuyo es siempre abrir el Facebook Y cambiar de look Te como, como un sandwich o pitch En un plis te anulo el clitoris Das asco, mis cazafantasmas dan clap Picante como el tabasco Te masco, te escupo Derramando tintas como pulpos Bruto, en grosso modo Ha vuelto el gordo ogro Que te da morbo Eres un estorbo Quiero un sorbo De ese morbo Ropo la base No me vengas con paridas Vamos impartiendo clases Al estilo suicida Me dejo la vida Empieza a tragar saliva Esto en rapino la mierda Que escuchan tus amigas Nueva partida De Barcelona hasta Andorra Fuera de aquí zorra Te estoy mostrando la salida No jodas con mi movida Te queda claro No hay barrera ni frontera Que limite este disparo Si sueno caro Se lo debo a mi estilo Contacto en el vinil Imposible perder el hilo Fluyo en el tempo Reinvento Lo siento Llámanme contra tiempo Porque os mantengo en pilo Y aquí sigo Siempre al pie del cañón El oyente es testigo De una nueva conexión Más de un motivo Para pulsar rendición Perdón Soy imparable Se azota la inspiración Mucho más que un don Verás Esto es trabajo Clavadas en el cajón Detrás del contrabajo Rafa de estajo No hace falta razón Me sale del corazón Y a veces de lo de abajo Venga payaso Muéstrame lo que sabes Son estos tres Los que tienen las putas llaves Mejor que te prepares Y deja tus pamplinas Actitud lírica y creen Venga fuera de la tarima Deja que la base hable Tengo algo que contar Andorra, Barcelona Se fusiona Actitud está en la zona C-O-M-P-A-S De la triple C Con M-D-K-R-A-M-G Le pesa aquí, le pesa aquí Me tienes delante del micro Yo soy Mitchell Aquel que hacía sus primeras letras Con un litro Me da igual que no me conozcas Me da igual ser conocido Solo quiero desahogarme en tu oído Si hay algo honesto En esto es esto No estoy arrepentido Más bien jodido Poseído por el ritmo Sigo Que sí, que sí, que sigo Esto no va a quedar así Vine, bebí, vencí Con rimas invencibles Será mejor que no habléis Si no entendéis Todos tenemos días malos Pero esto es lo que pasa Si nos cabreamos Manifestamos lo que pensamos En esta fiesta Pero siempre con sigilo Al ritmo del vinilo Os traemos el estilo Por eso digo Que os jodan Esto es rap competitivo Qué fácil es hacer un tema de rap Venga, va Hazte uno Serás mi desayuno O el de algún hermano mío Te desafío, crío Escriba lo que escriba Sonamos de lujo Mi dibujo rompe tus expectativas Sin tapujos Rompemos expectativas Sin tapujos Este jodido CD Colapsará hospitales Por ruptura de cervicales Hasta los fisioterapeutas Solerán a hip hop, tío Es actitud lírica Y un ticre y mandorra Barcelona Vendeta en tu jeta Jodida marioneta Sin réplica Tenemos la actitud rítmica ¿Ok? Odenes tuyos Está en la movida El jefe de este jefe Mis producciones Está en la movida Tunden está ahí detrás Tocando botones A mi token En los diseños Somos uno Los cazafantasmas Te dan por el culo Chío Fue 2-0-1-1 M-D-C-R-E-I ¿Ok?